Ahí está bandita, pues muy buenos somos, vamos a ver el droncito que nos va a acompañar en este túnel de luces Ahí viene, ahí viene el droncito, a ver si me sigue banda Es que queremos editar este vídeo con las tomas del dron, ¿no? Entonces queremos ver cómo jala el dron, cómo viene siguiendo todo el túnel, ¿no? Entonces, pues ahora me voy a aventar una edición El dron grabándonos todo el túnel de luces, ¿no? Aquí en Tezontepecana, ¿no? Una Navidad en Tezontepecana, acá para todo Grifolandia 420 Y para todo el canal de Tezontepec, YouTube canal Y ahí traemos al droncito Es que estoy viendo a ver si sí me sigue, güey, si me sigue No, pues sí me sigue Está muy chingón, está muy bonito bandita Acá bien relajado el pueblito, güey Ya fui al río, ya fui a dos, tres lados A las albercas, comer barbacoa Y ahora, pues hacerles un vídeo aquí con la linda Navidad Con el droncito Ahí viene el droncito Acá detrás de mí, ¿no? Lientos Entonces, pues les quería grabar este túnel de luces, bandita, ¿no? Y decirles una feliz Navidad a toda la bandita ¿No? Una feliz Navidad para todos los suscriptores de Grifolandia 420 Y del canal del señor Jairo Cortés, canal, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Acércalo Acércalo, acércalo Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene nuestro droncito Miren Este ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Aquí lo tengo, aquí cerca se mira ¿Eh? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, banda? Esperemos que queden chico de las veces acá con el droncito Ahí está Pues esto fue Jairo Cortés, bandita En el túnel de luces, ¿no? Chido, banda Con el dron